hola a todos soy Jusuaragi y bienvenidos a un nuevo capítulo de XCOM, bueno nos encontramos en brasil en otra ubicación ovni pues de un ovni pues que acabamos de derribar o sea que vamos vamos a comenzar esta y nada localizar las naves desde el principio donde están pues como que no, no hay manera, tallo a posta, creo que es por aquí estoy viendo algo que parpadea, no, una cosita aquí que brille pero nada, pues nada como no sé exactamente dónde está pues vamos a ir en esta dirección, así que venga vamos a empezar a colocar aquí a todo nuestro grupo, vale vamos a ponerlo aquí, vamos a ver lo que aparece, vale aquí vemos restos de naves, creo que vamos en la dirección correcta, creo que vamos en la dirección correcta, míralo aquí está, vale la encontramos, nada más mover el primero y ya encontramos encontramos la ubicación, vale, vamos a dejarlo en guardia y te toca a ti vamos a ir aprovechando este muro que tenemos aquí, nos va a venir muy bien vamos a ir colocándonos, pero claro no nos podemos fiar porque en el capítulo anterior pues ya vimos que te atacan desde cualquier lado, pueden estar desperdigados por la zona así que vamos a poner este aquí aunque vaya corriendo a nuestro amigo, vamos a ponerlo corriendo o no, siempre me gusta dejarlo en guardia quiero ver que tal funciona en guardia, no lo he visto todavía nunca ha pasado eso con él y vamos a ver, aquí tenemos un francotirador que me vendría muy bien ponerlo aquí sé que está bastante lejos pero tiene una buena cobertura y está algo elevado no es mucho, pero bueno venga, vamos a ver, le toca turno a ellos ah no, perdón, me falta... vale, ahora, ahora sí pesados, hay pesados por la zona hay pesados por la zona así que vamos a dejar a este aquí cubriendo al francotirador y los demás que vayan avanzando vamos a avanzar todo lo que me permita esto vale, no hay nada por aquí esta zona tengo que tener cuidado con ella porque tienen refugio ellos ahí vamos a ir acercándolos todos a la nave pero con mucho cuidadín bueno compañero, avanza un poquito más aquí te llevamos delante te tengo como más sacrificable que los demás y eres más caro, ¿eh? cuesta más una máquina de esta que contratar a un soldado no es por el dinero, es por el cariño a ver voy a ponerte a ti es que la verdad, la entrada es esta voy a quitarme el francotirador de esa zona voy a ponerlo aquí para ponerlo detrás de este árbol o de otros que estén por ahí porque ahí no me está haciendo nada quiero entrar aquí, quiero que me cubra por lo menos en este árbol lo voy a tener que poner bueno, te toca a ti amigo ven, ah no joder, otra vez siempre me pasa lo mismo se me rueda el ratón y está ahora vendido ahí espero que no les de por atacar mi bajistán ahí enfrente creo que por aquí no estamos solos están justo enfrente míralos y vienen para acá y los dejé vendidos vamos a ver qué tal es esto para yo, vale pues nada, no estoy muy allá en guardia por lo que veo bueno, también es la primera vez vale ah mira, me abrieron una puerta me acaban de dejar abierta una puerta vale bueno, vamos a tener que colocarlos a todos recolocarlos a todos porque están ahora mismo un poquito vendidos venga, tú avanzas un poquito no los vas a ver porque estás muy lejos ahí donde estás a ver no me molas mucho ahí donde estás no me molas mucho ahí donde estás porque son hay tres ahí vamos a ponerte aquí que tienes más cobertura a lo mejor lo pillas un poquito más no mucho me ha fallado vamos a ver te toca a ti compañero me da media cobertura eso 23% cada vez menos ¿dónde están los demás? es muy poco porcentaje prefiero que se quede en guardia avanza tú un poquito más 35% esto es un pelín más no es mucho nada, falló falló francotirador francotirador vamos a acercarlo un poco venga la verdad que tú te quedaste en un sitio malísimo vamos a ver si te puedo poner en una zona que tenga más cobertura ahí venga tienes alguna dos al alcance pero están muy retirados 30% y 30% joder que porcentaje más mierda quédate en guardia la verdad es que con esos porcentajes suelen moverse mucho esto no, me va a atacar directamente no vale ellos tienen una mierda también de porcentaje van a ir a por el mismo vale voy a tener que espabilarme un poquito más vamos a espabilarme ya y acabar con ellos porque están empezando a acosarme y yo no les puedo hacer nada que es lo que más venga disparo con todo lo que tenga me da igual el porcentaje tengo que darle 4 venga empezamos bien no apareció un berserker de eso gigante eh que pasó un tiro de reacción que no me di cuenta vale vale están moviéndose y se ha quedado la pantalla a ver donde están vale viene por aquí podré llegar con él si vamos a ir a por este que es el más peligroso ahora mismo a ir debilitándolo bueno si señor muy bueno espero que no me lo intimide Dios como falla como falla el juego con este cuando se mueve a quien le toca a quien le toca ah vale el robotito nuestro miwito a ver que porcentaje tiene con este tiene un 35 con este un 65 venga ataca aquí joder se lo cargó tiene tiene bastante ataque el bichito este tiene un buen ataque vamos a ir acercando al francotirador poco a poco no creo que los tenga tiros todavía pero bueno vamos a ir lentamente este está tocadísimo 30 y 30 pues me voy a cabrear me voy a poner duro yo con ustedes me voy a poner muy duro con ustedes espera espera porque no porque no puedo girar la cámara voy a girar la cámara primero porque lo visto si tienes ya seleccionado el misil no te dejo vale ahí vamos a ir a por ellos porque tengo muy poco porcentaje no sé por qué muy buena sí señor muy buena hombre creo que le quité toda la cobertura aparte del cabreo que coge vamos a ver les toca a ellos ahora ahora me disparará otra vez una granada alguien se la tiró le da el robot y me lo dejó sin cobertura ahora este se aprovechará de esa situación y le hace un crítico no no le hizo crítico voy a perder a todos estos mucho tiempo por heridas me toca aquí al amigo acaba de tirar una granada no sé por qué le va a tocar no lo entiendo vale me toca a mí y tengo uno bastante fuera 80% no está nada mal vamos a intentar a ver vale perfecto bien vale perfecto ¿quién le toca? aquí lo tienes a huevo lo tienes a huevo si lo matas bien si no te quedas todo descubierto tienes que matarlo vale perfecto bueno pues aquí nuestro amigo se ha quedado sin cobertura pero lo voy a acercar hacia este lado traerlo aquí cada vez tiene menos porcentaje yo no sé cómo lo hacen en serio no sé cómo lo hacen es increíble tiene muy poquito porcentaje tendría algo que me quite el porcentaje a mí cuántos quedan qué porcentaje tiene un 35 vamos a intentarlo a ver fallaste vamos a acercar al flanco tirador todo lo que me permita no sé si lo tendré a tiro vale lo tengo a tiro vamos a ver nada no le dan tampoco creo que le quité la cobertura creo que ahora le quité la cobertura lo que corriendo qué pena tenía que haberlo acercado un poco más porque me vale de cobertura a mí espera espera que me puedo poner por aquí a ver no lo tengo a la vista sí 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 lo tengo a la vista un 84% sí señor bien bueno aquí viene otro y supongo que dentro de la nave quedarán los luminosos los famosos me lo mataron perdón dios me mataron a uno joder dios y lo tenía muy bien entrenado tío creo que no tengo más pesadas para ponerle joder qué putada vamos a a ver si acabamos con este que está aquí detrás venga vamos a por ti compañero venga venga dale vale fuera joder con los movimientos que hacen aquí nuestros amigos y dónde está el otro que no que no lo veo se me perdió voy a ponerlo en la esquina no lo veo no veo hay otro dentro de la nave pero no lo veo va a acercar el robot por este lado vale lo que yo va lo perdió de vista tío lo vi por un momento a ver si el francotirador tengo más suerte con él ya aquí va corriendo no pero a ver va corriendo ahí si entonces vamos a ponerlo aquí qué pena tío me mataron a uno ya joder porcentaje porcentaje ¿hay alguna manera de mejorar eso? no no tienes coberturas por aquí no hay cobertura esto es una puerta pues nada tengo que intentar acabar con él desde aquí ya iré trayendo a los demás hacia acá por lo menos tiene más precisión ahora le hice daño le quité 5 le hice daño parece que no su confianza se viene abajo ¿cómo que me lo asustaste aquí? pero tío si tú eres el malote de turno ¿cómo te va a asustar ese? no tío no no me hagas cosas raras si tú tienes un lanzamisiles no me hagas cosas raras por favor pues nada vamos a tener que entrar a por él vamos a tener que entrar a por él venga vamos a ponerlo aquí es que no sé dónde está no sé qué se cuidó hacia adentro se metió pero perdí le perdí la pista le perdí la pista así que vamos a entrar vamos a entrar a la nave de momento sería bueno curar empezar a curar aquí a mis hombres a todos los que puedan vamos a hacer que este se quede aquí recargue venga francotirador joder no tienes una posición buena ahí donde ponerte pantai mientras a ver y que el sanitario ahora vaya curando porque está no he querido se mueve se mueve bien tenía uno en guardia ahora ya vale acabamos con él quedan algunos tienen que quedar los luminosos porque siempre quedan al final como que son los pilotos tiene pinta de ser los pilotos vamos a recargar bien tú eres sanitario vete aquí con nuestro amigo y dale un botiquinazo pon una tirita perfecto ahora está como nuevo te toca a ti compañero a ti te vamos a poner ahí en la entrada no tengo a nadie que lo repare mira ya apareció los luminosos hombre apareció solo se ve uno vale a quien le toca el francotirador no sé bueno creo que lo tengo a ver lo tengo bien vamos a ver vamos a ver si le da lo mata bien porque este tiene poca salud eso es como si fuera un piloto vale perfecto tengo que recuperar al que perdí contrataré a dos como siempre cada vez que pierdo uno contrato dos para mantener un buen relevo y aprovecharé todo el material que él perdió se lo pondré pero la verdad es que no tengo ninguno pesado para ponerle lanzamisiles tenía dos con lanzamisiles y de los buenos una pena una pena porque me me venía muy bien ese tener dos tíos con lanzamisiles es cojonudo por si te encuentras con un robot gigante pero nada esto es lo que es ascendido teniente a ver quién ascendió ah la flampe tirador vale vale podemos ponerte esto vale venga perfecto perfecto estupendo ahora vamos a ver si cogemos todo esto lo dejamos ya lo tenemos y vamos primero que nada cuartel contra damos soldados dos soldaditos venga ya está recuperado el que recuperado no está entrenado pero bueno y prácticamente no puedo hacer nada vienen los finish todos ahora mismo y después habrá que reubicarlos así que control de misión y vamos a ya lo tenemos nuevo proyecto vamos a alangar a ver cómo están lista de naves tienen misiles avalancha misiles avalancha cañón láser tengo dos demonios vamos a ponerle los cañones láser a ver equipamiento vale perfecto tendré que comprar cuando contraten más más demonios tengo que comprar más láser ya lo tengo vale le ponemos el cañón láser perfecto vale bien bien bueno aquí tenemos en este tenemos uno dos tres demonios aquí tenemos uno otro y otro vale yo creo que aquí tenemos demasiado así que vamos a reubicar a este a ver no reubicamos a este no si vamos a reubicar a este y lo trasladamos aquí vale lo trasladamos aquí y el cuervo este este cuervo como aquí ya tengo dos lo vamos a reubicar aquí o sea y aquí dejamos dos demonios nada más vale estos dos aquí después ya iremos viendo lo que vamos haciendo venga salimos es que no tengo dinero pero no tengo dinero a ver mercado gris hombre podría vender joder todas las aleaciones alienígenas que tengo pues podría vender porque me quedaré con hay cuantas puedo dejar 250 250 dejo 250 y tenía otro con 300 fragmentos de arma pero esto da solo uno vale no me vale la pena no me vale la pena completamos la transición nada nuevo nada nuevo en el radar tampoco nos han llegado denuncias externas y el pánico está todo controlado el tema del pánico alemania ahora mismo el que más tengo jodido si pongo aquí otro lo bajo pero nada están bien de pánicos están bien es que quiero guardarme el comodín de los satélites si lo hubiera puesto hubiera comprado mucho más pero quiero guardarme el comodín por si acaso todavía a ver ingeniería tenemos algo más dinero pero vamos a control de misión espera no control de misión no quiero hacer otra cosa quiero hacer otra cosa ingeniería comprar artículos vamos a comprar otro BIS de la acción vale otro BIS de la acción y cañón fénil defensa de la acción vale esto lo tenemos bien vale se acabó de momento nada más de momento nada más vale simplemente para tener eso eso bien bien preparado termogenerador ¿cuál era el generador que daba más? 20 de energía y generador de elerio este da 30 de energía generador de elerio vale generador de elerio ¿cuánto cuesta? cuesta 275 mil carros de momento ahora mismo no puedo nada control de misión bueno lo dejamos pendiente lo que sí tengo es un montón de ingenieros tengo 95 bien ahora llegarán los soldados los que pedí los dos perfecto los soldados todavía están comunicación del consejo esto es una misión especial ya todo esto lo tenemos ya todo preparado vamos a ver salga de situaciones que nos mandan esto es una misión nota 97 y 5 científicos está bien está bien los alienígenas se han infiltrado en un puesto avanzado de vigilancia de Sudáfrica no contamos con muchos detalles pero esta situación es crítica para nuestros esfuerzos de supervisión y no podemos permitir que la ocupe fuerzas hostiles hemos de llegar allí y tomar el control de la instalación vamos allá vamos allá lo próximo que haré después de esta misión es intentar hacer lo de los escupes no sé si me da tiempo a comprarlos y venderlos si me da tiempo lo hago si no pues lo dejamos pendiente porque no recuerdo ahora creo que no me salía muy rentable pero bueno pues nos vamos a llevar aquí a los que tenemos vale perfecto a este le podría hacer alguna mejora porque tiene el traje este todavía esta es así esta es la mejor francotirador que he tenido esta vez llevo dos francotiradores vale a ver equipamiento traje ligero armadura que me tengo una para ella perfecto es la última que me queda es la última que me queda un problema tenemos escasos de armadura bueno para otro francotirador necesito ya otra armadura de todas maneras tengo ligeras por si acaso en el caso de no tener esta pues me quedo las ligeras pues ya están todos preparados aquí está mi superhéroe venga vamos a pensar nave de descenso en destino necesitamos ganar esta partida porque nos dan cositas buenas científicos y dineritos nos dirigimos a Sudáfrica esta vez y tenemos que llegar pronto pues ya está no no hay más tenemos que llegar pronto y ya está pues vamos ya vamos a llegar pronto venga vamos a llegar ya ya estamos aquí ya estamos aquí porque hemos venido porque hemos venido y ya estamos si nos gusta nuestro canto como hemos venido nos vamos vamos a ver joder aterrizaje este bueno venga ahí van todos y el robotito ¿dónde está? ¿eh? ¿y el robot? nuevas noticias del consejo no tienen animación hemos perdido la comunicación con un puesto de vigilancia de actividad alienígena nuestro objetivo primordial es proteger esa instalación para tenerla otra vez operativa lo antes posible vale tenemos que recuperar esta instalación oye no hay animación para el robotito cuando sale esto no vale esto injusto pues nada gente esto lo dejamos para el próximo capítulo lo dejamos ya por aquí ya sabéis gente si os ha gustado el vídeo pídalo con un like si no con un dislike pero eso sí nos vemos en el próximo vídeo adiós